Resurrección, Rudy, adelante, buenas noches. Buenas noches, Paula, ¿cómo está? Buenas noches, ¿toda Bolivia? Exactamente, estamos en la iglesia, en la Merced, con todas las personas, los fieles, saliendo de la iglesia, después de recibir toda la procesión, y esperando la resurrección de Jesús. Vamos a hablar con uno de ellos, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué le pareció toda esta época de resurrección, de fe, con Jesucristo? Ahí está, están saliendo de las iglesias, con todos, aumentando su fe, después de percibir lo que es la resurrección, también tuvimos lo que es la procesión esta noche, y vamos a poder echarle a la colegio. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué le pareció? ¿Cómo estuvo saliendo de la iglesia? La veo muy sentimental. Sí, muy lindo, la procesión, muy hermoso, he acompañado desde el aboso. Viviendo la esperanza y la fe en Jesucristo. Siempre vengo aquí a visitar esta iglesia, siempre acompaño al Señor, porque yo soy muy cristiana, y me gusta a mí acompañar al Señor, venir a la iglesia. Perfecto, muchas gracias, que tenga muy buena noche. Es la percepción de todos los fieles acá en la iglesia de la Concepción, después de toda la actividad que tuvimos el día de hoy, con el regreso de los militares, los policías, y las bandas en sí, acompañando la procesión. Muy bien, y en este momento nos vamos a ir con Carlos Ligerón al centro de la ciudad de Santa Cruz. Está en la catedral, donde se desarrolla ya el desenlace de la procesión de este día viernes santo. Adelante, Carlos. ¿Qué está ocurriendo? No.